Nuevo vlog, nos vamos a Máncora, quería grabarlos por ahí. Muchas de las chicas me estaban diciendo, Shirley, muéstranos porque queremos hacer turismo en Perú y queremos ver qué podemos hacer. Yo les puedo mostrar todo lo que yo estoy haciendo. Miren, no he podido hacer un videito de cada lugar que yo he visitado, pero les menciono y les voy mostrando así. Después ya nos vamos a arreglar mis maletas, o me voy a arreglar mis maletas. Miren, el día de ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo qué día, hemos estado con mi papá en Real Plaza, es un centro comercial muy bonito, muy grande. Hemos ido a comer, hemos ido también a Happy Land. La comida estaba deliciosa, hemos jugado con mi papá, se ha divertido un poquito con el balón, con un jueguito, bueno, así, y bonito lo hemos pasado. Ya luego hemos ido a comer helados y la verdad que para los niños es muy divertido. Después, el día de ayer, creo que gol, están mirando el fútbol. Yo estoy haciendo mi video. Y el día de ayer hemos ido con mi esposo, porque una de las suscriptoras me había recomendado un restaurante que se llama El Cántaro, y hemos ido primero a las tumbas reales del señor de Sipán. Voy a grabar un poquito, dicen que se puede tomar fotos, pero sin flash. La entrada está a 10 soles, pero creo que esto varía porque nos preguntaron de dónde somos, y solamente pagamos, Dragan y yo, mis hijos no, los niños no pagan, solamente los adultos. Y queremos que conozcan un poquito ustedes, Dragan, Sofía y Jake, que no conocen. Yo ya he venido varias veces. Estamos subiendo, miren, por aquí es el... O sea, pensé que era por la puerta de allá, les muestro. Por aquí les muestro un poquito, no les muestro mucho, porque yo quiero que ustedes vengan y conozcan aquí las tumbas reales del señor de Sipán, porque si ya les muestro todo, pues ya no van a querer venir ya porque lo están viendo. Entonces hay mucho oro, vimos al señor de Sipán, están enterrados con 8 personas, su esposa está a los pies, yo decía, pero ¿por qué no lo ponen a la cabeza a su esposa? Pero no, dicen que cuando el señor de Sipán se levante en la siguiente vida, lo primero que va a ver es a su esposa. No lo colocan como esposa, sino la mujer principal. Y bueno, está bonito, tiene un montón de oro. Lamentablemente es que las tumbas no les muestran las reales, porque pues hay muchos saqueadores que han retirado un montón, han roto muchas cosas que, ¿no? Por más que ellos quieran, pero igual las maquetas están muy bonitas, muy interesantes. No, y las en here. Mira Sofía, ya vamos en moto. Nos vamos al restaurante que me ha recomendado mi suscriptora, me dice Shirley, anda al cántaro, porque ahí también venden en Quincone San Roque, ahí tienen la fábrica. Entonces para allá nos vamos, en moto. Tenemos que agarrar una moto, mira, pero no paran las motos. Hola, 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 de Sofía. Hola. Jakey. Hola. Let's now plan. Vamos en moto. Al cántaro, al cántaro. La flor. Ya, bueno. My God. Cuatro personas en un saque. Uh, Sofía. Uh. Estamos en el restaurante, es bonito, el cántaro. Me lo han recomendado alguna de ustedes, así que, mírenme. La mesa, ahí está la Sofía, ahí están todos, mi esposo. Nos regresamos al hotel, la comida ha estado muy rica, gracias por la recomendación, el cántaro. Te los recomiendo también, nos han atendido muy bien, muy amables, los precios no son tan altos como han visto, hemos comido cuatro personas. Me han dicho que por aquí está el, ¿cómo se llama? La fábrica San Roque, pero no voy a ir ahora porque todavía me quedo diez días más, entonces voy a tener tiempo y como hace calor aquí en Chiclayo, se me van a deshacer todos los quincones. Quiero llevarlos frescos. Y nada, y la verdad es que seguro, ¿ah? No, no roban nada, no nos ha pasado nada, todo está bonito, todo está tranquilo porque ustedes siempre me preguntan, pues no, la seguridad, ¿cómo está? Que cuídate, que esto, que lo otro. Y no, tienen que tener cuidado siempre, sí, pero no, no pasa nada, está todo tranquilo. Esos son todos los lugares que he visitado hasta el día de hoy, bueno, ya ustedes han visto los vídeos anteriores que he hecho, ¿cómo se llama? He hecho los vídeos completos mostrándoles un poco de mi familia, en fin. Las personas que no han querido salir en mi vídeo, pues no les he grabado. Hay amigas que han venido a visitarme también aquí al hotel de suscriptoras y no les gusta salir en cámaras, alguna de mis familiares tampoco. Mi hermana viene la próxima semana de Jaén a visitarme y ojalá que, pues no, pueda grabar con ello un poquito para ustedes. Viene mi abuelito segundo también, que es mi, como, como les explico más o menos, no es mi abuelo original, pero es el abuelo que me crió. Otra cosa es que muchas chicas me estaban preguntando que, ¿cómo es el hotel aquí donde me estoy quedando? Y la verdad es que es muy bonito, se llama Wing Mayer, es el hotel que siempre me he quedado toda mi vida, desde que he venido a visitar a mi papá, desde que era muy jovencita, me he quedado en este hotel, me gusta, más es porque, por costumbre, me dicen que hay hoteles mucho más bonitos, pero a mí me encanta este, me gusta la atención del personal, es muy amable, la comida también es muy rica, tiene una piscina preciosa, me encanta, también hay servicio como en todos los hoteles, ¿no?, a la habitación y son muy amables. ¿Qué más? Tiene también un bar, cerca a la piscina, está al costado, tiene también su buffet, este año a mí me ha sorprendido, bueno, esta visita que estoy haciendo en el hotel, me ha sorprendido porque por el corona, ustedes saben que, pues, ¿no?, el buffet, por ejemplo, se ha reducido, pero hay platos de fondo, y eso cuando yo llegué no entendía. El internet falla un poquito, no hay buen internet, pero, bueno, la gente aquí viene más a divertirse, y sale y nunca está siempre dentro de su habitación. Y, bueno, mis hijos lo están pasando bien, nuestra habitación es una habitación amplia, tiene cocina, tiene su salita, por ahí ya les muestro. Y, bueno, yo se los recomiendo, Winnmeyer, ese es mi hotel favorito aquí en Chiclayo, y pienso en el futuro volver, y ojalá que mejore más y más y más. Estoy súper feliz porque, por la amabilidad de las personas, ustedes saben que Chiclayo es conocido como la ciudad de la amistad. Entonces, eso hace que, ¿no?, no sé, las personas, como son tan amables, pues, ¿no?, ahí viene el nombre. Aquí hacen ustedes amigos bastante rápido. Y, ¿qué? Por allá, por Máncora, les voy a grabar un poco más. Mañana vamos a recoger el carro, salimos a las 8 de la mañana de aquí porque queríamos ir en avión, pero tenemos que regresarnos a Lima, y ya solamente nos vamos a regresar a Lima a tomar el avión para regresarnos a Alemania, que también por ahí ustedes me van a acompañar hasta mi casa. ¿Y qué más? Ya, y por allá, por Máncora, les grabo otro videíto, un blog más, y mi papá nos acompaña también. Mireia está con su papá, y seguro que más adelante les mostraré los lugares que Mireia ha visitado. Jaén es un lugar precioso, con muchos lugares turísticos, que también les invito para que ustedes conozcan. Les voy a mostrar en un video ya cuando ya esté en Alemania, porque recién ahí, Mireia, me van a pasar los videítos. ¿Y qué más? Ah, nada más. Ya voy a arreglar mis cositas, y como vamos a ir en carro, son cinco horas hasta Fiore, y de ahí tres horas a Máncora. Entonces, por ahí les voy a grabar, para que ustedes conozcan. Yo también vamos a ir por el camino, mirando cosas. Me dice mi papá que vamos a hacer un montón de, un tour bonito. Así que bueno, espero que a ustedes les guste también. Y ya nada, mañana nos vemos. Hoy día mi esposa está como loco. Ustedes quieren ver cómo mi esposa se pone cuando juega a Alemania. Por aquí voy a colocar videítos. ¡Mamma mía! Y mi esposo está en un griterío adentro. Bueno, pero en fin, ya. Ahora sí voy a entrar. Ya estamos listos para nuestra próxima aventura. Lo único que no sabemos es cómo vamos a llegar. Mi esposa está buscando, no sé, GPS, satelital. Mi papá no tiene internet. Yo no pego. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vamos a llegar a Máncora? No sé. Estoy con una congestión nasal y la garganta. La idea de papá Jorge es seguir a un ómnibus que se va a Máncora o a Piura y no nos perdemos. Y ahí, fácil, aparecemos en Ecuador con mi papá. ¿Ah, papá? Sí, sí. Bueno, ¿por dónde apareceremos? No sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una aventura ya. Nosotros, la familia, con ustedes. Si nos perdemos, nos perdemos todos. Ya, miren, compramos guavitas. Están tres por cinco soles. Y la caña, que nunca debe faltar. Dos soles. Está rico. Están dulcecitas. Vehículos ligeros. Vehículos ligeros. Vehículos ligeros. Remolques. Ok, el de nosotros es ligero. 16. Sí sabe español, como lo ven a Draghi. No lo estafa. Ok. A pagar para ir para el peaje. Se llama peaje aquí en Perú. Esa es la Panamericana, por eso se paga peaje. Otra vez, miren, tienen que pagar. Hemos hecho una pequeña parada porque todos querían hacer pipi. Ustedes saben que aquí es todo desierto. Y cuando quieren ir al baño, van a tener que esperar horas y horas para llegar a un baño. A un baño limpio. Todos han bajado a hacer pipi. Los hombres son más, ustedes saben, más rápidos que las mujeres. Yo no, yo no tenía ganas. Mi papá sí, porque como ya está mayor, como tiene que ir. Y Sofía. Miren, este carro. No sé si les mostré allá. Este es el carro, es grande, ¿ah? ¿Qué están vendiendo? ¿Guavas? Guavas, guavas, guavas. Manguitos. La policía pasó. La policía. Mira esos locos. Mande, otros. Aquí vamos a traer nuestras guavas a vender, ¿ah, papá? Ya vamos. Ah, cinco por cinco soles. Ah, ya ven, la mano. Ya vamos, ya saben. Vamos, Jakey. Jakey. Jakey, ¿te quedan vendiendo guavas? Sí. Ya. 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 Sí, ahí. De crema, de hielo. Ah, de hielo, ice. De hielo tengo turbo, bebé y alaska. Turbo, bebé y alaska. A ver, muéstranme los normales. ¿Papón? Turbo. Hay uno de crema de tres sabores. ¿Ya no hay esos? De hielo? De hielo. De hielo. De hielo. De hielo. Hielo. Hay uno de hielo. Ya no hay los chiles de chifre. Un sándwich. Un sándwich para él. Pau. Mami. ¿Quién, têm? Tenga, tenga, abre. ¿Otro más de esos pequeñitos? Onde está? para que el lado quieres a uno en vacío rico un vasito también sin parar para ese día y tú no puedes ya son tres ricas una galleta tiene una galleta que los ritz con queso el ritz sin queso por favor agua gaseosa es por aquí agua agua ya cuánto es señora 22 son tres ricas sí venga gracias muy amable miren este ladito es el más barato del de la línea de donofrio pero qué rico que es tiene un sabor rico pero reponiendo bueno por estos toditos pero no toditos todito lo que puedan todo es rico aquí en perú todo es rico coman todo lo que puedan miren acá también hay molinos de viento como en alemania bien actualizado está mi querido perú miren de perú para el mundo desaparecieron más pensé que había unos cuantos le digo papá sí pero hay poquitos pero todos los pescados que va a pescar draga los peces que va a pescar draga lo vamos a cocinar en la playa y todo sí 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 no sabe qué va a hacer con su pez de 5 metros que va a cazar no sabe el que va a hacer si lo sube arriba al carro y si no se lo lleva a alemania mucho grande lo vende en el mercado lo filetea lo congela lo seca no sabe lo que va a hacer con el pescado que aún no ha pescado no ha pescado nada todavía está que se imagina todo lo que va a hacer con esos pescados mi papá le tiene fe ha traído cinco bolsas para que para que guarde todos los pescados que todos los peces que se encuentran a pescar los peces que van a pescar ah jazba ah jazba ah jazba bajas aquí a la playa y más o menos más allá y están wow qué hermoso miren les muestro ya tomen agüita tomen agüita dios mío dios mío a 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 tenemos una cama cilíndrica para que ellos vayan en la noche con jake para ir a dormir y aquí pasamos el día miren es mucho más amplio a ver baño tiene un un armario grandote para guardar ropa ya miren aquí están las camas lo vamos a unir se unen pero miren hay esta pero hay esta arriba también ve es un camarote es un camarote y por ahí se ve el pequeño balcón y miren las pulseras a ver sofia tu pulsera de papá jorge su pulsera papá jorge pone así y jakey pulseritas para que no no para que no para que no nos saquen del hotel cuando vean quiénes son ustedes de qué hotel son ustedes es que aquí están pegados muchos hoteles papá hay otro hotel para allá para allá vean p las ocho, miren, escuchen la música, dicen que después, la música es fuerte, fuerte, los días viernes, domingo, porque hacen fiestas y nosotros hemos llegado directo a dormir cansadísimos todos, desde las cuatro y media hasta las ocho hemos dormido y ahora nos estamos yendo aquí al, ¿cómo se llama? a la ciudad de Máncora para comprar agua y cositas así que encontremos, tal vez comamos algo aunque no creo porque estamos llenos y ya por allá, por la ciudad les grabo un poquito, estamos conociendo también porque dicen que de aquí del hotel hasta allá cobran cinco soles mi papá dice que más o menos está a cuatro cuadras, ¿ah papá? sí está cerca, como queremos conocer, vamos a estar aquí varios días mejor agarramos taxi señor, para acá, la ciudad ¿qué soles, papá? pensaba que era cerca está lejos y aquí ¿cuántas cobras hacemos más está el centro? ¿cuánto? la parte principal está ¿cuánto? ¿cuánto? pasándole un sombrero para que pesquen vamos a encontrar otra cosa y hay muchas tienditas así hasta arriba para comer ¡cita! y aquí ¡cita! 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 es una linaza linaza ¡cita! sí ¿hay vaso descartable de vidrio? vaso descartable para tomar acá, queremos Salud, papá Salud ¿cita? ¿cita? Salud. 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 ¿Cómo se llama papá? Emoliente. ¿Rico? No puede por la sábila porque se queda pegado en los labios. ¿Ya? Salud. Salud. ¿Qué me haces acá del? Deja que se va a pasar a la sábila. ¿Ya? ¡Ale, ale, Hasbro! ¡Ale, ale! Todo, todo, todito. ¿Te gustó, Sofi? ¿Ya lo acabó papá Draga o ahora se va con el papá Jorge? ¿Quieres un poquito de mí? A Sofi le gusta, míreme. Está rico. ¿Ya no quieres más? Está rico. Ah, ¿tú quieres sandía? No. ¿Quieres sandía? ¿Quieres? ¿Quieres Sofi? No. Ya nos regresamos al hotel, ya les grabé un poquitito por ahí para que ustedes conozcan. ¿Cuánto nos cobras? A Celina, a Celina Hotel. Ya vamos, vamos papá. Ya vamos. Y si hacemos un tour o algo, les grabo. Pero no creo que haga tours, más que por ahí mostrarles el hotel que ya lo conocen ya. Y nada, cositas por aquí que hay. La verdad que Mancoro no es tan grande. Solamente es para relajarse en la playa. Tal vez también hay fiesta en la noche. Tal vez vaya con mi esposo más tarde. Por ahí les grabo. Si es que voy. Si no, ya aquí me despido. Pero esto es bien. Bendiciones a todos y que Dios me los bendiga. Chao, chao. Despídete papá. Adiós. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.